Salamera, 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 yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quien me lo canta mi beso. Guantanamera, guarida, guantanamera, guantanamera, guarida, guantanamera. Guantanamera, guarida, 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 guar Guajira Guantanamera Mi verso es de un verde claro y de un carvín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carvín encendido Mi verso es de un cielo elito de un carvín encendido Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera 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 Guajira Guantanamera La Panamera La Panamera